Bueno, Horacio, la pregunta está planteada. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál es la posición suya respecto del posible inicio de juicio político a Alberto Fernández? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Mi posición es clara, es un tema de abogados, no es un tema político. Si cabe el juicio político, según los juristas que lo evalúen, tendrá que avanzar. A mí, a priori, no me suena, es lo que yo dije, pero no soy ni abogado, con lo cual, digo, o cabe o no cabe, es un tema jurídico, no es un tema político. ¿Se llama juicio político? ¿Cómo no va a ser un tema político? Se llama juicio. ¿Cómo? Se llama juicio primero. Está bien, está bien. ¿No le parece que desautorizó a dos figuras de su partido? Alguien como Cristian Ritondo es uno de los que presenta, y además Ritondo no es precisamente un hombre de los halcones, es un hombre que trabaja muy cercano a usted, a María Eugenia, y él fue uno de los que lo presentó. Alfredo, pensar diferente no es desautorizar. No, bueno, pero... Pensar diferente es pensar diferente. Tenemos un espacio muy amplio. Yo a Cristian Ritondo es de intimísima confianza. A mí, además, ¿eh? Seguro, seguro. Es una relación muy estrecha y lo valoro muchísimo como jefe de bloque, está haciendo un laburo bárbaro. Pero bueno... Para eso no significa que tengamos que pensar igual en todo. ¿Por qué? ¿Tenemos un espacio amplio, diverso, con roles diferentes? No, no, por supuesto, por supuesto. Pero llama la atención, digamos, que un sector de Juntos por el Cambio de una presentación con semejante gravedad que un juicio político a un presidente y que, bueno, uno de los líderes del espacio, que es usted... El doctor Acarriopi, ¿no?, en línea conmigo también. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hoy hubo críticas de Alfredo Correjo, del titular del radicalismo, respecto de eso de que Juntos por el Cambio debería tener un acuerdo en algunos temas claves para no mostrar tanta diversidad de opinión. Es muy bueno, es muy bueno el pluralismo y todo eso, pero también da una sensación... Alfredo, es la primera vez del 83 para acá, de la vuelta a la democracia, que con el peronismo en el gobierno la oposición está unida. Ese es el dato más importante de todos. Y eso se acaba de convalidar hace dos semanas con el cierre de las listas, donde nos presentamos como coalición en todas las provincias argentinas menos dos. Sí. Eso es lo que vale. O sea, tenemos una oposición que está unida, que en la Cámara de Diputados ha frenado muchos de los más graves proyectos kirchneristas, como el cambio del procurador, como la reforma judicial. Tenemos un bloque que está muy compacto. Y te repito, nos acabamos de presentar juntos a la elección, que es lo más importante de todo. Ese es el valor más importante. Ahora, que después en el camino hay temas que estaremos de acuerdo y otro no, es válido. Pero lo importante es que la oposición está unida no se había logrado nunca en la historia. Y eso es mérito de gente como Cornejo, de los presidentes de los partidos, de Patricia Bullrich, de Maxi Ferraro, pero también es mérito de los jefes de los bloques, de Cristian, de Mario Negri, de Juan López, de los jefes de los bloques de los senadores, Esquiabón, Enay, de todos los gobernadores, de referentes como Mauricio Macri, como María Eugenia Vidal, de todos ellos, es responsabilidad que hoy la oposición esté unida. Tiene un valor enorme, enorme en la Argentina. Nunca se había logrado, Alfredo. Nunca. ¿Y está conforme con cómo cerraron las listas? No miró que hubo mucha gente que quedó afuera, por supuesto no pueden entrar todos, pero hubo gente que quedó afectada, digamos, no sé, Carolina Píparo, por ejemplo, o se fue a otro espacio. Pero, Alfredo, nosotros, digamos, avalamos, permitimos, como corresponde según la ley, que se presenten en una PASO. Todo el que quiso se presentó. Tenemos PASO en 15 provincias. PASO es la manera institucional y legal de dirimir las internas. Entonces, todos los que quisieron se presentaron. Si alguien, no quiero usar el nombre de Carolina, el ejemplo, pero decidió irse por afuera, se podría haber presentado en la PASO. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasa? Acá en la capital, en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en 15, 14 o 15, no sé el número exacto. Seguro. Con lo cual todos los que quisieran participar dentro de Juntos para el Cambio pueden participar. Y así lo hicieron. La RETA, le quiero hacer dos preguntas que son inquietantes respecto a lo que tiene que ver de su relación con Sergio Massa. Primero quiero mostrar lo que Sergio Massa dijo, que Alberto pidió perdón, podemos ver eso, Alberto pidió perdón en 24 horas y Macri nunca pidió perdón por su fracaso. La pregunta es muy sencilla. ¿Está de acuerdo con esta mirada? No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Alberto Fernández cometió un error y debería haber pedido perdón de forma más contundente, primero cuando cometió el error, no un año y algo después cuando se supo. Y segundo, fue una disculpa media sui generis porque lo primero que hizo fue acusar o darle la responsabilidad a su pareja. Eso fue su primera declaración y lo escuchamos todos. Seguro. Eso obviamente le pareció... Mal. ...fuera de lugar y... Obviamente. Pero eso tampoco es judiciable, eso es un tema de actitud humana, personal, moral... Que a mí me parece mal. Como quiera llamarle. Hablando de Sergio Massa, se dice mucho en los ambientes políticos, ¿usted imagina algún tipo de alianza con Sergio Massa antes de las elecciones del 2023 para lograr la presidencia o después del 2023 para gobernar en el caso de que usted sea presidente? No, yo no veo un acuerdo con él, mucho menos antes de la elección del 2023. En la elección del 2023 nosotros vamos a llegar conjuntos para el cambio, bien consolidado. Lo más probable es que haya un apaso para elegir a los candidatos. Siempre yo voy a promover la ampliación, el sumar más, ¿no es cierto? Como hago en la capital. En la capital, en la última elección, nos apoyo desde experta hasta el socialismo. Y logramos la mejor elección en la historia de la ciudad. Con lo cual yo creo en eso, creo en la ampliación. Ahora, Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados del kirchnerismo, con lo cual no lo veo eso. También creo que, en el hipotético caso de que Juntos para el Cambio ganase la elección, tenemos que buscar un gobierno con un apoyo más amplio. Ampliar la base de sustentación. Exactamente, la profundidad de las transformaciones que la Argentina necesita requieren una base de sustentación más amplia. Se requieren transformaciones que van a trascender durante muchas décadas. Necesitamos un plan de desarrollo en la Argentina que pueda sostenerse 25, 30 años, como han hecho los países que han salido de las situaciones más complejas. Y eso, para poder darle continuidad a un plan, tenemos que tener un acuerdo mucho más amplio del que se necesita para ganar la elección. Por eso yo creo que hay que sumarse. Ahora quiero que Débora Pláger y Manuel Adorni le pregunte, ahora le voy a pedir a Débora que le pregunte, pero ayer, aquí Débora Pláger, hizo una presentación muy didáctica y le quiero consultar a usted cómo la ve, que aún haciendo una excelente elección en la Ciudad de Buenos Aires, como van a renovar una elección muy buena de Carrió, más lustó, aún sacando 50% de los votos, podrían llegar a perder uno o dos diputados nacionales. Eso es razonable, es matemático. Porque nosotros hoy estamos juntos en esto de ampliarnos con Carrió y con Martín Lustó, que en la elección que reemplaza esta elección de diputados fueron separados. En esa Carrió hizo una elección histórica y sacó el 50, y Martín sacó el 13. El 13. 63. Imposible que saquen. Imposible, la elección nuestra última, que fue la mayor de la historia, fue 56. Con eso, si sacáramos 50 y algo, perdemos dos diputados. Es imposible que no lo perdamos. Matemática es un tema matemático. Es interesante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice, no, en la ciudad se gana caminando. Es probable que juntos por el cambio gane en la ciudad, por la buena gestión, por muchas cosas, pero van a perder diputados probablemente. Vamos a perder diputados porque antes estábamos separados y ahora vamos juntos. Esa es la realidad. No me arrepiento para nada. Creo que es muy bueno que vayamos juntos con Martín Lustó, con Elisa Carrió, con el socialismo, con confianza pública. Pero matemáticamente significa la posibilidad de que pierdan los diputados. Es interesante, Rodríguez Larreta, lo que dice, porque muchas veces se pone todo el foco, y con razón, en la provincia de Buenos Aires, por el peso electoral que tiene ese distrito, que representa el 40% del padrón, pero al electorado porteño hay que explicárselo muy bien, porque es mucho lo que se pone en juego en la elección en la ciudad de Buenos Aires. Le quería preguntar a Larreta, porque se conoció hace un ratito nada más, que Alex Campbell, diputado del espacio en la provincia de Buenos Aires, va a pedir informes respecto de los ingresos y egresos en La Plata, en la residencia del gobernador Axel Kicillof. Y circulaba también en los corrillos del gobierno y del frente de todos, que iban a hacer lo propio con Uspallata. No sé si le han hecho algún pedido. No, no lo hicieron hasta... Perdón, perdón, puede haber llegado a estas horas y yo no me haya enterado. ¿Entregaría esa información sin ningún inconveniente? Por supuesto, por supuesto. ¿Llevan el registro cómo... ¿Tiene la ciudad la misma obligación que a nivel nacional, legalmente? ¿Sabés que no sé? Yo tampoco, yo lo pregunto porque no lo sé. No lo sé, pero en la ciudad hay una mesa de entrada, la gente se registra cuando llega. Si hay una obligación legal de hacerlo, no, no lo sé. Bueno, interesante. Pero si llegara el pedido, ¿no tendría ningún inconveniente en hacer público quienes ingresaron o no durante el periodo de confinamiento? Por supuesto, digamos, nosotros funcionamos ahí. O sea, como funcionarios públicos estábamos exceptuados como personal esencial y nos reunimos ahí, te diría, siete días por semana durante muchos meses. Fue muy, muy intenso. Manuel Adorni. ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos sabés que tuve la oportunidad de entrevistarte hoy o ayer en Radio Rivadavia y planteabas con mucho atino que uno de los principales problemas de Argentina es la generación de empleo, ¿no? Y uno de los problemas que tiene la generación de empleo es la terrible presión tributaria que hay. Me gustaría saber qué opinión te merecen las declaraciones de Victoria Toro Zapaz, candidata a diputada nacional por los Frente Todos de hace poquito, que dijo que hay que subirle los impuestos a las grandes empresas. En virtud que, bueno, en definitiva, cuando vos tuviste problemas de caja y problemas con la coparticipación nacional, tuviste que implementar, por ejemplo, con algún traspié judicial, pero, por ejemplo, el impuesto a los consumos de tarjetas de crédito, ¿no? Sí, sí, lo tuve que hacer porque el Gobierno Nacional de un día para el otro, sin avisarnos, inconstitucionalmente, nos sacó el equivalente este año a 70 mil millones de pesos. Eso sigue en la Corte, ¿no? Eso sigue en la Corte. Perdón. Eso sigue en la Corte. Y la mitad de eso la compensamos bajando el gasto, reduciendo contratos, reduciendo obras en la Ciudad de Buenos Aires, y la otra mitad, todo esto que digo, lo hicimos perfectamente transparente, público, mostramos todos los números, y la otra mitad se aumentaron algunos impuestos. Y con respecto a lo de Toro Zapato, ¿qué opinión de Mere entonces, estas declaraciones de Victoria Toro Zapato? Lo que te quiero decir es que yo no hubiera tomado esa decisión si no hubiera sido por el recorte que hizo el Gobierno Nacional. Yo no estoy de acuerdo con ella, que haya que aumentar impuestos. De ninguna manera estoy de acuerdo. Necesitamos al revés, promover el empleo. Y como vos bien decís, una de las razones por las cuales no se genera más trabajo es justamente por la carga impositiva. La diferencia entre el salario que le llega al bolsillo al trabajador y lo que tiene que financiar la empresa es enorme. Eso hace que esto es válido, tan válido para la gran empresa que tiene miles de empleados, como para el restaurante de acá de esquina, que por ahí tiene la decisión de tomar uno más, uno menos, y no lo hace por la carga impositiva. Entonces, creo que lo último que tenemos que hacer es aumentar impuestos. Horacio, ¿quién lidera hoy la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Y cuál es el rol que usted le atribuye a Mauricio Macri? No existe tal cosa, Alfredo, como el cargo de líder de la oposición. Nosotros tenemos una mesa que funcionamos todos los lunes a la mañana, muchas veces por Zoom, justamente porque hay mucha gente en el interior o durante la pandemia, y varias veces nos reuniamos presencialmente, donde participamos, serán 12, 15 personas, están todos los gobernadores, los cuatro gobernadores que somos juntos para el cambio, los jefes de los bloques, los presidentes de los partidos. Hay un liderazgo colectivo, dice usted, institucional. Es un liderazgo colectivo que funciona y la prueba de que funciona es que la oposición está unida. Esa es la mejor prueba y esto funciona. Y nos pusimos de acuerdo, hubo un trabajo muy bueno, diría yo, sobre todo de Cornejo, Patricia Bullrich y Maxi Farrar en todo lo que fue el armado de las listas, de las alianzas en todo el país. Tenemos la alianza presentada en 22 provincias, Alfredo, 22 provincias, en todas las más grandes. Eso es lo que vale, eso es lo importante respecto a la unidad de la oposición. Ahora, un espacio que como el nuestro aspira a ser mayoritario, aspira a ganar las elecciones en el 23, en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias, necesariamente es heterogéneo, necesariamente tiene miradas distintas. Entonces, eso es lógico. Ahora, no hay un liderazgo de una persona. Ahora, Alfredo, en ese sentido, me acordaba el acto de hoy en el que Cristina Kirchner y Alberto Fernández le decían a Tolosa, Paz y a Goyán, acá tenemos gente de la provincia de Buenos Aires, en alusión a María Eugenia Vidal. ¿Usted cree la reta que María Eugenia Vidal hizo bien en ser candidata en la ciudad de Buenos Aires después de haber sido gobernadora de la provincia? Bueno, y Santilli en la provincia, ¿no? Alberto Fernández criticó especialmente a esos dos, a esos dos candidatos. No dijo nada de Kicillof, ¿no? No dijo nada de Kicillof, que decíamos, no, no, decíamos nosotros, digo, Goyán tampoco, que Rosarino, o de Scioli. Pero de Vidal, ¿qué opinas? Una gran hipocresía, me parece eso. Ahora, de Vidal, Vidal fue mucho más año funcionario en la ciudad que en la provincia. Fue legisladora en la ciudad, ministra de Acción Social en la ciudad, vicejefa en la ciudad. Todo este programa que hoy se nos valora mucho de integración de las villas de la ciudad, lo empezó ella. Todos los centros de primera infancia que hoy son tesoro en la ciudad de Buenos Aires, que contienen muchísimos chicos, lo empezó ella. todo el trabajo social en el sur de la ciudad, lo empezó ella. Y fue gobernadora en cuatro años de la provincia de Buenos Aires. El cargo más alto, digamos, que ostentó fue la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, es cierto, pero también es cierto que ella fue a la escuela en la capital federal, vivía en Flores con sus padres toda su vida y tuvo una carrera pública muy, digamos, también de mucha responsabilidad en la ciudad. Yo creo que es la mejor candidata, conoce la ciudad muchísimo, súper comprometida, ¿y cree que el electorado en ese sentido lo acepta o tiene algún cuestionamiento? Por los recorridos que ustedes hacen, ¿no? Tanto en la provincia Yo estoy en la calle mucho, hoy tuve reunión de vecinos a la tarde escuchando a la gente, a la gente le preocupa cuándo la vamos a vacunar, le preocupa el trabajo, sobre todo el trabajo, eso te diría que es el tema más recurrente hoy de cómo conseguir laburo, le preocupa que sigamos trabajando, nos valoran mucho en el esfuerzo que hicimos en seguridad. Vos me preguntabas por Diego Santilli. Diego, yo no tengo ninguna duda que es el mejor candidato para la provincia, es de las pocas personas en la Argentina que puede mostrar un logro en términos de seguridad, que es la principal preocupación de los bonaerenses. Él, y la verdad que lo trabajamos juntos, venimos trabajando juntos hace muchos años, a cargo de la seguridad de la ciudad, todos los delitos bajaron, todos, inclusive el que más nos costó, que es el de los motochorros, que se nos costó un poco más, también bajó. Hoy tenemos una policía que es un orgullo en la ciudad, totalmente usando muchísima tecnología, muy cerquita de acá, acá en Chacarita, tenemos el centro de monitoreo de cámaras desde primer nivel mundial, todo eso lo hicimos juntos, lo hizo Diego Santilli, por eso me parece que es el mejor candidato para la provincia. Rodríguez Larreta, le quiero hacer escuchar unas declaraciones que tuvo Ricardo Forster, ex capo de Carta Abierta y hoy presidente, digamos, asesor del presidente de la nación, respecto de la marcha, lo que se llamó la marcha de las piedras, y quiero pedirle su opinión, pero primero, escuchemos lo que dijo Forster. Yo veía también algunas de las imágenes, las vi al pasar, porque la verdad que hoy mi día estuvo en otra cosa de esta marcha de las piedras y vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo, ahí había odio, bronca, sobre todo en algunas personas, quizás en otras no, pero esa cosa de demonizar el kirchnerismo, que justo surja esto a partir ya de lo que es claramente una estrategia de destrucción, de destrucción de la figura del presidente de la nación de parte de medios hegemónicos que han sido responsables de la destrucción sistemática de la Argentina. Bueno, ahí está la opinión, Que él vio odio. ¿Usted qué vio en esa marcha de las piedras? Un dolor, dolor de gente que perdió a sus seres queridos, nada más doloroso que eso. Me parece casi una falta de respeto que se diga de la gente que perdió durante la pandemia a sus seres queridos, que estuviera politizada o que hubiera bronca. Bueno, bronca pueden tener por la situación en la que están. Son los más golpeados en esta pandemia. Ellos, los 110.000 más o menos. Sí, sí, más de 109.000 muertos. Sí. Ahora, pero usted no participó de la marcha de las piedras ni de ninguna de las marchas, ninguna de los banderazos. ¿Por qué no participó de esas marchas? Bueno, digamos, esas protestas independientes que se hicieron. Porque justamente me parece, como vos bien decís, que hay que respetar el carácter de independientes en esas protestas, primero. Segundo, porque la marcha de las piedras estaba convocada por todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. No fue mi caso. Y las marchas anteriores, bueno, muchas de ellas fueron durante las restricciones de la pandemia, con lo cual yo no puedo participar en eso. Eso no quiere decir que no las valore. Yo valoro muchísimo la manifestación de la gente, incluso en muchos casos con algunas consignas que convocaban las marchas podía estar de acuerdo. pero me parece que en mi rol de jefe de gobierno tengo que ser equilibrado en eso justamente, marchas durante la pandemia no, y la del otro día es una marcha de familiares, de gente cercana a los que perdieron sus seres queridos, que no fue mi caso. Eso no quiere decir que no nos acompañe y que no repudie manifestaciones en contra de ese tipo de marchas, que había bronca política y de gente que perdieron sus seres queridos. ¿Cómo quieren que se sientan? Te quiero comentar